Muy buenas amigas del canal, atención porque Olga Moreno, Rocío, Flores y Agustín reaparecen y tenemos actualizaciones importantes de esta parte de la familia, por supuesto de la ruptura entre Olga y Agustín que sabemos que ya está soltera, Olga es ya aferrarse a la posibilidad de que podrían volver, prácticamente no existe, en el día de hoy nos comparte lo siguiente, poniéndole color a la vida y nos muestra aquí una paloma multicolor, muy bonita, no sé si eso se puede lograr naturalmente, no sé si en España aquí hay palomas de colores, pero muy bonita la imagen que nos comparte Olga Moreno, una Olga Moreno que no está pasando sus mejores momentos, pero que aún así intenta ponerle la mejor positividad a todas estas situaciones, como sabemos pasó el juicio con Antonio David, su madre ha estado malita, así que esperamos una pronta, muy pronta recuperación, Nadie se merece que sus padres estén mal, Rocío Flores hoy nos compartía varias cosas, primero el maquillaje diario, después salía, después nos muestra cómo está haciendo su plan y algo importante es que se ha abierto un canal de difusión en Instagram, donde podéis hablar con ella, no de manera directa, pero sí podéis leer todas las actualizaciones que ponga Rocío en este canal, también nos comenta de que tiene una nueva compañera de trabajo que va a trabajar directamente para su equipo, recordad que en el día de ayer Agustín Etienne nos ponía esta imagen donde se tapa la cara y Olga nos ponía una imagen con sus amigas que ya se ha borrado, pero nos daba a entender, como que Agustín está tímido o extraña a Olga o tal vez está conociendo a una nueva chica y le da vergüenza que esta le saque una foto y Olga se refugia en sus amigos igual que hizo cuando se separó de Antonio David Flores. Dejadme en la caja en los comentarios qué pensáis de todo esto, si volverá Hola con Agustín, si no y si vais a ir al Instagram de Rocío Flores para poder seguirla y de paso contactar con su nuevo canal de difusión. Muchísimas gracias.